La balanza comercial en 2018 alcanzó un superávit de 7.049 millones de dólares, resultado positivo por tercer año consecutivo y el más alto desde 2011. En 2018, las exportaciones ascendieron a 48.942 millones de dólares, un monto histórico que confirmó la tendencia al alza en los últimos tres años y que implicó un crecimiento de 8,1% frente a 2017. Cabe destacar que las exportaciones no tradicionales alcanzaron los 13.214 millones de dólares en 2018, monto que representó un récord histórico anual en las ventas con valor agregado al exterior. Por su parte, las exportaciones tradicionales ascendieron a 35.540 millones de dólares en 2018, el resultado más alto desde 2012. Las importaciones ascendieron a 41.893 millones de dólares, 8,2% más que el registrado en 2017. Por su parte, en diciembre de 2018, la balanza comercial registró un superávit de 1.076 millones de dólares, el valor de las exportaciones fue de 4.227 millones de dólares y las importaciones sumaron 3.152 millones de dólares.